El tema del respeto a la dignidad de la persona humana es muy fundamental para la doctrina social de la Iglesia, asegura el padre Buanerges Carballo, quien además llamó a una reflexión profunda tanto a las autoridades de gobierno como a la sociedad civil para el respeto de los derechos humanos. Como personas creyentes y como Iglesia, la razón por la que nosotros valoramos la vida humana, la dignidad de las personas, además de ser una razón humana, pues verdad, porque somos seres que debemos de respetarnos uno a otro, está la idea central de que cada persona es templo de Dios, cada persona es criatura de Dios y por tanto si Dios, que es el Creador, nos respeta nuestra libertad, pues los seres humanos tenemos que aprender también desde la fe a respetar a la persona y también las convicciones personales. Entonces, primero que todo, nuestra oración, porque la fuerza del cristiano es la oración y eso nos debe de ayudar a tener mejor visión del presente y del futuro de la vida de las personas. Y en segundo lugar, por supuesto, como tú recordabas, la palabra de la doctrina de la Iglesia, todo ser humano es digno de respeto y sus derechos fundamentales. Y en tercer lugar, pues nosotros como Iglesia, en la medida en que uno puede contribuir para promover, para defender y para estar de lado de las personas que muchas veces son maltratadas en sus derechos fundamentales. ¿Te preocupa la situación que ha vivido nuestro país, teniendo en cuenta los informes internacionales que se han divulgado en relación a este tema? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que a todos los nicaragüenses y a la Iglesia también le preocupa y esperamos que, digamos, este tiempo para nosotros como cristianos católicos de reflexión, que es el Adviento, puede hacer también una oportunidad para todos los hombres y mujeres de buena voluntad para reflexionar y tomar decisiones. Yo creo que todos estamos claros cuál es el camino que tenemos que seguir, hacia dónde debemos de empujar. Yo insisto en que hace falta buena voluntad, voluntad tanto de los que gobiernan como de la sociedad en general y de todas las estructuras sociales y políticas, poner de nuestra parte lo mejor de nosotros para encontrar ese camino que nos debe de conducir a una sociedad más fraterna, más justa, más en libertad, más con espíritu democrático. Padre, incluso la Iglesia ha sido atacada por justamente defender los derechos de muchos nicaragüenses. Bueno, tú sabes que el anuncio del Evangelio trae siempre consecuencias. Y seguimos, dice el Concilio Vaticano II, que la Iglesia anuncia a Jesucristo entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Entonces, paciencia, pero la Iglesia quiere dar su contribución. El día pasado estuvimos en el Viejo, en el Santuario Nacional, y ahí le poníamos a la Virgen María, la poníamos como protectora y auxilio de la vida humana y de la dignidad de las personas.